... ... ... ... ... Usted dirá maestro. Vamos allá. La verdad están conmigo. Me vuelve. Tu esposa es... ... Sí, te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio Y un día con ella me fui Por ahí, por ahí, por ahí Sí, te mentí Una copa, luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo, el brillo De tus ojos, de Dios, o de mí Y sí, te mentí Pero nunca me quede amarte Pero nunca me quede ser tuyo Pero nunca me olvide de ti Ahora cántela, vamos Pero solo por un desafío Por una locura, perdóname Si es que pueda creer que te amo Y no soporta mi estúpido engañón Sí, te mentí Pero nunca me quede amarte Pero nunca me quede ser tuyo Pero nunca me quede ser tuyo Y no soporta mi estúpido engañón Y no soporta mi estúpido Quiere amarte, pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Pero nunca dejé de ser tuyo Y si ya que mi corazón se quemó al ladrillo tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Yo sabía que te mentí, pero yo me arrepentí y te lo juro Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Es que ninguna hay como tú, mi corazón es tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Nunca dejé de ser tuyo Ya lo juro con orgullo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Que tú te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Y si ya que mi corazón se quemó al ladrillo tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Pero ya me arrepentí, pero ya me arrepentí, te lo juro Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo En otros brazos te entregué, pero nunca dejé de ser tuyo ¡A la banda! ¡Eso es, Ancha! ¡Complacido! ¡Gracias! ¡Gracias por ayudarme! ¡Gracias!